Aquí las urgencias de los hospitales están al límite. En este hospital de Valencia los pacientes esperan horas en los pasillos para poder ser atendidos. Esta imagen de colapso se repite en muchos otros centros de nuestro país. No podemos seguir así. Nuestros políticos son unos irresponsables. En los últimos tres meses se han despedido a 50.000 profesionales. ¿A qué juegan? Ellos piden un pacto de Estado y más inversión para rescatar la sanidad pública. Lo han denunciado ante el defensor del pueblo, Lucía Piñar. Denuncian, Sandra, que faltan 130.000 médicos de distintas especialidades. Al estar los ambulatorios colapsados, los pacientes acuden a las urgencias y eso las está saturando. Hay que esperar entre 20 horas y dos días para tener una cama. La situación es crítica. En algunos casos las ambulancias no han podido atender llamadas porque no había camas en los hospitales. Son las urgencias del Hospital de la Ribera, en Valencia. El hospital está colapsado. Los pacientes no pueden estar en los pasillos. Son condiciones realmente inhumanas. Denuncian que hay 37 enfermos de media esperando para ingresar hasta más de 20 horas. Recomiendan a los médicos que den altas express. Se está poniendo en juego su seguridad. En algunos de Cataluña llegan a acumularse hasta 200 pacientes cuando la capacidad es de la mitad. La situación es caótica en todas las comunidades. En algunos casos hay que esperar hasta dos días para tener una cama. En el de León ya tienen niños ingresados en la SUCI de adultos. Porque no hay pediatras o porque no dan abasto. Y el de Toledo registró récord de enfermos el lunes. Atendieron a casi 700. Todo esto porque falta personal y la atención primaria está colapsada. Lo que no queda la atención primaria está colapsada.